qué onda amigos cómo están miren este preciosísimo mclaren pero aquí también tenemos la aston martin tvx y un porche y más adelante podemos ver algunos lamborghini huracán performante bueno casi no se ven porque está toda la gente ahí pero el día de hoy hay reunión evento salida a rodar como le quieran decir de lamborghini méxico y hasta el momento han llegado estos coches como les mencioné huracán performante este si también es huracán performante es que tuve mis dudas y no lo había visto vean el lamborghini huracán edición méxico realmente no sé cuál de los cuatro sea este pero también aquí lo tenemos hermoso y pues bueno voy a ver que otros coches van llegando a este gran evento uy amigos no sé si se alcanza a ver pero adentro se ve un lamborghini diablo rojito y arriba un huracán spider espero que se alcance a ver de todas formas si me acuerdo porque luego les digo y se me olvida voy a ponerle zoom a esta esta imagen pero miren aquí ya tenemos un lamborghini aventador sbj en su color verde escándalo es uno de los yo creo que este es el verde más bonito que tiene el lamborghini y que bien suena motor b12 si no me equivoco tiene como 700 770 caballos atrás viene ferrari 458 italia y miren amigos alguna vez vieron el motor de un sbj vean tienen que cargar el la tapa del motor de esta manera para poder abrirlo miren el lamborghini gallardo que va llegando haciendo una simulación del del huracán este o ahora tenemos otro lamborghini huracán performante y en este caso es un ferrari 488 gtb ya tenemos el 488 y el 458 de este lado pero este es un v8 con turbo y ese es un v8 naturalmente aspirado de hecho fue el último motor v8 naturalmente esperado de ferrari por si no sabían ese dato pues ahora lo tienen y miren amigos aparte de la lamborghini urus que acaba de llegar tenemos un par de que por cierto el que va entrando por allá suena suena muy bien y un r8 spider y miren amigos va llegando en este momento otro huracán evo y miren amigos acabe de llegar este mclaren 600 lt spider está hermoso este este mclaren en especial lo grabé en muchas ocasiones con un mclaren cena naranja no sé para los que me siguen desde hace tiempo y luego se les ha de hacer conocido este este coche y aparte llegó este r8 spider y ahora un poco del en el que se encuentra en el que se le cometa y se le cometa a fulco y te déjanean y también aquí Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Bueno amigos es que para los de YouTube en este momento estoy transmitiendo en TikTok en vivo síganme en TikTok y este se me acaba de caer el celular se despidieron de mi y se me cayó el celular amigos una disculpa ya ahorita que se me cae les dije que ese Porsche sonaba bien es que ahorita que se me cayó el celular lo recogí y toqué el lente y por eso se ve sucio bueno se veía porque ya limpie ¡Gracias! no no y bueno amigos como verán ya se fueron todos esos aquí estaba lleno de superautos y miren ya nada en fin pues muchas gracias por ver este video ya saben suscríbanse, dejen su like comentenlo, este compartanlo y todas esas cosas va bueno, cuídense bye